Si buscas gran variedad de pescado de río, mar y mariscos, no des más vueltas. En Santa Fe la mejor calidad y atención la tenés en Pescadería Alexis y en Pescadería El Muelle. En Facundo Subiría Esquina Derqui, Pescadería Alexis y Pescadería El Muelle, las número uno. Sigue volando la ovalada en las canchas santafesinas donde hubo dos triangulares, seis equipos en acción. Fueron Universitario Alma Juniors y El Cray a la vera de la autopista Rosario Santa Fe en la cancha mundialista. Donde en primer término jugaron el elenco de Las Delicias con el de la entradita de Santo Tomé contra El Cray. Que tuvo un buen comienzo, inclusive marcando un lindo try a través de Francis Leguizamón. Enseguida el gitano se pudo reponer y terminó triunfando en un partido donde no lo estuvo tan cómodo. Sobre todo en los primeros minutos, tiempo reducido obviamente para todos los juegos. Para que se pudiera disputar la mayor cantidad posible. Una mejoría notable del equipo de Paqui Bañarol con respecto a lo que había sido su primera presentación ante el Santa Fe Rugby. Y la ratificación de las muy buenas cosas que pretende hacer El Cray. Que salieron mejores, cierto, contra el Asaya el sábado pasado. Pero que todavía tienen algunos destellos de ese juego que el elenco de Héctor Salva pretende mostrar en cancha. Por ejemplo, un muy lindo try de Iñaki Carreras. Otro de Nacho Guastavino. Y el tercero, para mí, el mejor de la jornada. Apoyado por Gonzalo Colli. Que se empieza a consagrar como número 8 titular en este equipo. Ya con varios cambios, pero no siendo eso una excusa, sino un elogio también para el elenco Esperanz. Y no hubo sorpresa, porque en condición de visitante Alma Juniors. Un equipo ordenado, molesto para sus rivales. Que sabe a qué juega. Que golpea y duro con los forwards. Almas Juniors terminó triunfando 19-5. Con el Gure, inclusive, sobre el Gitano. En el segundo amistoso del día. Un triangular que no pudo ser redondo porque no jugaron entre sí Alma Juniors y Universitario. Por un problema administrativo. Pero que sin dudas dejó como gran noticia de la jornada. Este triunfo de Alma Juniors. De un equipo que decimos es muy prolijo. Que viene creciendo gradualmente a lo largo de las temporadas. Que viene siendo ordenado. Y que podría, por qué no, pelear por el tercer lugar. Hoy me parece vacante o por lo menos con lucha abierta. Entre los equipos de la Unión Santa Fe Senada de Rugby. Que obviamente tienen, si uno entiende esto, despegados a Santa Fe Rugby y Alcray. Los dos que militan en la primera división del litoral. Como grandes candidatos a quedarse con este primer torneo del año. Que comenzará el 27 de marzo. El otro triangular tuvo lugar en Cabaña Leiva. Donde se enfrentaron Santa Fe Rugby, el Círculo Rafaelino y el local Lasalle. En primer turno fue partido entre los Rafaelinos y los de Sauce Viejo. Con triunfo 21 a 0 para los de Pablo Firter. En el segundo se enfrentó el elenco de Roberto Zambrano contra el de Firter. Hablamos de Lasalle y Santa Fe Rugby. Y esta vez el triunfo fue 19 a 0. Aunque no se deje engañar por estos resultados. Si bien hubo triunfo, hubo holgura. Porque los dos el éxito fue por más de tres tries. Y siempre hablando de partidos de tiempo reducido. En este caso de 20 minutos por cada juego. Hubo algunas cuestiones interesantes por parte de las defensas. Sobre todo de Lasalle y del Krar. Muy agresivas ambas. Y algunos defectos notorios en el ataque de Santa Fe. Que no pudo capitalizar todas las veces que quebró la línea de ventaja. Que tuvo muchos problemas con el juego de manos. Al que le costó también imponerse con los delanteros. Pero que finalmente con su jerarquía se terminó quedando con este triangular. Que cerró con un empate en un lindo partido. Sobre todo un lindo segundo tiempo entre Lasalle y el Krar. Fue siete iguales. Con tries de Emilio Beranzi y de Santiago Kerstin. En este caso del elenco referino. Sobre la hora para dar cierre a lo que fue una jornada. Con seis de los ocho equipos que participarán en el torneo de apertura de la Unión Santa Fecina. En acción. También hubo un torneo nocturno en cancha de Querandí. Que se lo quedó el local. Y la reserva, la pre-reserva perdón, de Santa Fe Rugby. Se quedó con un amistoso ante la primera de Charoga. Todos viendo acción, todos buscando rodaje y la mejor forma para llegar al 27 de marzo. La fecha señalada.